¿Qué pasa? ¿Quién sabe a dónde iremos a parar? Está visto que ni con toda la plata del mundo se puede ser feliz. Palamuestro un botón. Ahí están los reyes. Con todo lo que tienen, no pueden comprar la tranquilidad. Sí, la cosa se está poniendo color de hormiga. Oiga, papá, ¿puedes explicarme exactamente qué significan estos condenados papeles? Llevo un buen rato leyendo y no entiendo un pepino. Mire, por ejemplo, ¿qué significa paranoia caracterizada por delirio de persecución? Eso lo único que quiere decir es que su mamá está completamente chifrada. A la pobrecita se le corrió una teja. Me preocupa verla así. Es que fíjese, papá, la pobre viejita parece un zombi. Y lo que no entiendo es qué hace aquí en la plaza en ese estado, porque no está en la casa reposando. Por mí fuera la dejaría ya encerrada. Pero no me atrevo a dejarla íntima sola. Porque me da miedo que cometa cualquier disparate. No sé. Pero si la dejamos más tiempo así, puede empeorar. Yo no estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo, papá. ¿Entonces qué, la metemos en un manicomio? A mí eso me da mucho pesar. Prefiero mil veces mantenerla aquí conmigo. ¡Qué lío! Y para colmo de males, no tengo mucho tiempo para llevarla a un médico a ver qué nos aconseja. Porque solo pedí unas horas para venir a ver a la viejita. Y ya tengo que regresar donde los reyes. Oye, mi hijo, yo creo que los reyes deberían darle una ayudita a la pobre Hortensia. ¿Y por qué? ¿Ellos no tienen velas en este entierro? Claro que sí. Si no lo recuerda, su mamá quedó loca después que visitara casa a esos muchachos. Buenas, don Filemón. Hola. Hola. No se preocupe, viejita. Ya tengo que irme, pero todo va a salir bien. Fantasma de Lili. ¿Está aquí? No, viejita. Fíjese bien que no hay nadie aquí. ¿Sí? Sí, ella está aquí. Sí. ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Va para el puente a lanzarse! ¡Allá está! ¿Dónde crees que va?